Esta es la puntaza de la marca de Eduardo Daño, se va la caballada de Estruya, apuntó señores al campo de Quinepiada, sí, en la fiesta del caballo, los bastos y el cimera, tienen a este protagonista que quiere camperiar, no puede, el campeón de los campeones del suelo de Entre Ríos, no vio Semillo, ahí lo tenés el rojo demasiado, esperemos que esté bien, que se afirme mejor en la corcoviada, pico para adelante el torrillo, va a ser por la costa de la Alambrada, lo pasó y espero que esté bien, lo levantamos en el aplauso, donde Urdina Rai celebra 31 años agasajando a los caballos, aquí está Bautista Inardi, se va señores en el suelo cordobés y en el centro del campo, que da su ilusión allí, homenaje a la raza caballar, se va señores, el pato coromba, buscó la costa de la Alambrada, lo barbaro en la corcoviada, el rocillo, porque no conozco el pato, no conozco el reservado Urdina Rai, le marca el tiempo, es quien entienda, el pato siempre es así, saca grande a los caballos, porque hay un loco y medio también, se llama Juan Gasparini, y ahí lo tiene Hermos Basto y el Cimera, se agrandó la loca y media, se agrandó el hombre jinete, y aquí está ganando el aplauso de ustedes, porque es tiaco, es jineteada. Loca y media, fíjese. De esto voy a estar hablando en un ratito, movió el patrita salir, movió el de San Antonio de Aleco, mirá que pico le ha tocado el patrita, bueno. La de oscuro tapago echó la vuelta, echó la vuelta y acá vienen las conversaciones, de ahí para adelante, vamos Mariano, no me afloque, no me afloque jinete argentino, se la va ganando el tiempo. ¡No me afloque Mariano! Ahora sí me gustó, va a prender el otro centurión, y lo prendió, lo prendió y salió el pingo, se abrazó los cabos del pingo, y en el oscuro el hombre, muy afirmado en los viernes, en el reenqui de cuela, va mostrando centurión el tiempo de jineteada. Vamos Johnny Ojeda, atención prendió, salió el pingo, vamos Johnny viejo que lo prendió, se la prendió las paletas, se la asentió él, se la trae a la bola de matármela, ve que suelto, es el Johnny Ojeda, y está el viejo, viejo, ser parte de esta jornada. Se va preparando Sebastián, y va a ganar, movió el lomo, mira que tiro, se abrazó los cabos del pingo, vamos jinete argentino, vamos el sollejo que te puede, puede ganarse, un poquito bueno, 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 lo ha podido el sollejo. Atención, no prendió, no prendió el jinete, ahí lo tengo jugándose la, va para Alejandro Ballena, que se le encontró los tiros, se fueron al suelo, lo echó un poquito acostado, le volvió a loco, le volvió a loco, le volvió a loco, y para Alejandro Ballena, para Alejandro, cómo no, que en el suelo no peleaba. Se va la del palo, número uno arrancó el Huco Migueles, se fue a la costa de la Alambrada, pegó la media vuelta, enteresó el campo, y ahí lo tenés, a este Huco Migueles, que la gana, y es tiempo cumplido para él, tiene peca la peca, está aquí en el escenario, quien haya extraviado la bomba, y ya movió señores, ahí está la hilacha, ahí está Franco Nárez, categoría Bando y Encimera, se va a agrandar la reservada, se va a agrandar el chiquito, que es el Franco Nárez, y es tiempo de quinear, para él. ¡Vaya Urbano, de verdad! Atención que está para pedir Juan Cruz, y allí va a salir a defender, y el honor del aprechido, quedó su ilusión igual, lo ponemos de bien en los ojos, que la Mónica lo tiene, mal enseñado y limoso, se va a dar el palo número uno, si arrancó Damián, echó el campo de quinear, se colgó, se miró al suelo, quiere campeñar, no puede, esperemos que esté bien. Allí le van a llegar los amigos, el mes de enero, y la fiesta provincial del caballo, arrancó Beto, y ahí lo tiene en el bato y en cimera, se va a colgar arriba el rosillo, se viene al suelo, quiere campeñar el hombre, allí se queda, pero bueno, está de pie, y el aplauso de ustedes, le alivio, pero se va Santiago Eira, arrancó de media vuelta, lo peñó en la boca, y ahora, se afirmó la corcoviada, le sacó el cuerpo, el color horror, luminó a nombre el jinete, se viene al suelo, tremenda caída, que gracias a Dios, no pasa nada con el jinete. Tiene ganas de mostrar, y movió, salió, ya le faltó respeto, ya se la dejó de pechera, ya le hizo sentirla de acero, vamos, tincho viejo, que usted sabe ganar, esta topada linda, bien arriba, el rodillo, seguro, bueno, bueno, tiempo de jinete, a ver, entorno mayor, y se las prendió Lula, y ya le faltó respeto, se las dejó de pechera, empezó a encontrarse con unos tiros, que era bien parada, en dos patas, la llevó bien afirmado el hombre, vamos Lula, vamos Lula, que se la vas a ganar en un tiempo, 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 tiempo de jineteada. Ay, lo piso atrás, mirá, 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 lo piso, lo piso, lo piso, se va Manuel Santi, lo prendió al pico de la bochichera, mirá, lo abrazó, se las dejó de pechera, el hombre, vamos Manuel, vamos Manuelito viejo, bien arriba, después el pico cabeza con cabeza se toca, y el tiempo de jineteada. Bueno querido Manuel, Sánchez de San Pedro vino, lo tengo Gonzalo Giacero, disculpadme, salió el Gonzalo Giacero en un pico de la marca de Pau Prieta, se empezó a encontrar con unos tiros, unos abalanzos, en el rincón se le volvió un volao. Ay, 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 voy a darse. Que se divierta el gauchaje, la prendió, la prendió la corralera, vamos, el lujo que se la vas a ganar, se la lleva la cinta, se la lleva la paleta, se la hace por un poquito a tramo, le va a tocar, y en la rima cintura el hombre, y el tiempo de gineciada, se llama la corralera, va a prender y prendió, va, le cuando respeto va a volar, y mira que linda, que linda nota, juega el hombre en las espuelas, al ritmo de la paleta, se la lleva, es el Bautista Nález, el hermano de Emiliano, y es tiempo, la gente de Cucolón. Pero estoy con esta de Imá, el Gómez ahí está, buscando el campo de Quinectia, la Sios Inca, vuelve a firmarse a los garrones, y ahí lo tiene con elegancia, sacando pecho, vuelve al suelo, quiere campeñar el hombre, para salir arriba, y es tiempo, Quinectia, se venga la Camperiana, la campana le gritaba. La fiesta provincial del caballo, se va Gonzalo de Zamar, arrancó de media vuelta el equilber, lo cargó a la cabecera del basto, no pudo volverte, esperemos que esté bien. Se va la contero señores, arrancó de reboneo de la marca de Cugat la Pantera, y allá se viene al suelo, Camperiana, contero, quiere salir arriba, que está peleándolo, esperemos que le lleguen sus compañeros, Cantinflas. Se volvió Domínguez, echó para abajo del escenario, se vino contra la Alambrada, volvió al ruedo, y ahí lo tiene a León Domínguez, y le va ganando a este reservado, queriendo encontrar el tiempo cumplido para él. Se va Agustín Ferreira, arrancó la del paro del medio, y ahí lo tiene, el zurdo jinete, se quedó peleando no la vuelta, y ahí está Agustín Ferreira, que quiere también ganarse el aplauso de la gente, cuando es tiempo de jinetiola. A esta patria de a caballo me voy del palo 3, se va Agustín Sébola, arrancó Cebolita, y ahí lo tiene el Agustín, se colpa arriba el chuzo, el Agustín que lo acompaña, lo pasó para adelante, no puede soportar arriba. Pero vamos a ver, ahora sí, arrancó con el dirigente para los chiquitos pelescarbíes, ya nos empezó a encontrar unos porcobos viejos, no me las flojees, no me las flojees, no me las flojees, no fue viejos, no fue viejo, que qué buena, y le buena, y le buena, y ahí la juega el hombre, bueno, 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 tiempo de Juanca y de Roberto, de alguna manera me despide, ahí está, nos prendió la paleta, y ahora sí, poco importa lo que pasa, vamos vieron, se las vas a ganar, porque venís bien afirmado en el mato, bien seguro el hombre, al revés que suelto, y encierto. El piano del dinero que no se hizo demorar. La cerda brava de Fergonesi la prendió la cola entera, la prendió en las franzas, salieron al campo, se enojó, unos tiros por ahí en el centro del ruedo. Ay, 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 ya colgó la ilusión. Vamos viejos camperos, ay, 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 mirá el chuki, mirá el chuki. Ay, ahí lo tenía travieso. ¡Opa! Guardo, guardo, guardo. Corre, ven, que no prendió, salió, que girente, ahí lo tengo, girenteando, va jugando en las espuelas. La revente se llama Eduardo Tavares, encontró el ritmo, el corcobo, al betún de la marca de Sosa. Le dijeron a la oreja. En el cuelga la ilusión, lo prendió al dorado, con rincón de dientes, que el pico es bueno, pero un raulito viejo se la viene presentando la paleta, se la viene jugando. Le hace un tiro por aquí, le hace un tiro por allá. Va un ronito que se la vas a ganar. Y ahí está el dorado. Y el diablo. Y a pucha con el dorado. Que la niña está tirando. Sigue el ruedo del basto y encimera. Urrina Raine está de fiesta, salió Manolo. Y allí quiere estar, en el centro del campo. Ahí está la caballada que llega. Desde Pringle, Buenos Aires, se sentó los garrones que a pelea. Y el público lo levanta en el aplauso. Por allá lo abandonó. En esta noche que se topa con la comadeca. Y ahí lo tiene trabajando. Lo cargo al bando. Apuntó en la rastrillada. Acómodo nuevamente para ganar el aplauso. Cuando es tiempo cumplido para él. Cuando el hambre me apuraba. Por la recompensa de un aplauso en la fiesta del caballo. Cochelo Fernández pidió. Echó el campo. Y ahora sí. Será por la costa de la Alaprada. Cochelo. Se agranda el reservado. Se agranda Cochelo Fernández. Y espera que llegue un tiempo de quine tierra. Bueno, Cochelo. Mirálo, Bojan Cochelo. Se va, señores. Sebastián Campos. Estoy en el paro número uno. Arrancó Sebastián Campos. Ahora sí. Está trabajando en hombre. Se viene al suelo. No puede campear. Esperemos que esté bien. Vamos a ver la quine tierra. Ahí está, señores. Damián Ramírez. Es atrevido a curir. Sí, señores. Damiáncito. El guitarrero encantó. Quiero aplauso. De la fiesta del caballo. Bueno, 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 Damián. Guarda que campelean los que están en el campo. Allí está, señores. Astucia. De los amigos que se destacan en el trabajo. Viene la justicia. Y la justicia. ¡Vamos, Raúl, Caracol! Están en el dios de los torranes. De manería, de los aguantes, fue el peor del trabajo. Se va en el trago amargo. Se va en el trago amargo que puede ser dulce. Y ahí está David Racini. Categoría vasto y encimera. Ahí está ganando el centro del campo para regalarme el aplauso. Y es tiempo de quinceañera. Y cuando Ramírez quiera, aquí tiene mi encordada. Arrime, se va en el trago amargo. Este es el hombre que devolvió la bombilla que encontró de planta y oro. ¡Ah, Silvio Viejo! La peor a la cumbia de la marca de Ollero. ¡Ay, ay, ay! ¡Y faltó respeto! ¡Vamos, viejo campero! Bien, los pagos de Felicia. ¡Fueron al suelo! ¡Le va a salir, eh! ¡Ay, ay, ay! No ha pasado nada. ¡Ay, está malo, Luciano Viejo! ¡Mira qué linda la rubia! ¡Fueron al suelo! ¡Bueno, bueno! ¡Se abrazaron un poco, comadre mamada! ¡Oriundo allá! ¡Ahí va, Leandro Viejo! ¡Le faltó respeto! ¡Vamos, viejo campero! ¡Bien afirmamos las paletas! ¡La veteranía! ¡La experiencia pura! ¡Tiene un hombre en el vaso y en el cibera! ¡Y tiempo! ¡El viejo Leandro Medina! ¡Vamos, jinete! ¡Vamos, Valentinú! ¡Lo prendió! ¡Lo prendió la banderita! ¡Ahí está! ¡Se la encontró! ¡No corrió! ¡Unos abalanzos! ¡De la marca de Ollero! ¡Ahí está! ¡Y no quiere más la banderita! ¡Vale! ¡Que número 12 va Carlos López! ¡Ahí está! ¡Lo prendió en la esquina! ¡Cuidá, mirá todo lo dicho! ¡Ya va a durar! ¡Fuelvo a cabo! ¡Vamos López! ¡López! ¡López! ¡Opa! ¡Que pingo! ¡Sí! ¡Ya no hay más tiempo de espera! ¡Prendió! ¡Prendió! ¡Prendió la vuelta! ¡Salió el torrillo! ¡Ahí lo tengo! ¡Pedarradita viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue el anzuelo! ¡Cuidado que no esté enganchado! ¡No ha pasado nada hermano! ¡Todo listo! ¡Ahí está! ¡Salió el torrillo! ¡Salió el torrillo y se coja en el Don Juan! ¡Cortó pa'l centro del ruedo! ¡Unos tiros bien arriba el pingo! ¡Y allá quedó! ¡Cuidado que lo va a perder! ¡Lo prendió! ¡Le faltó respeto al Zaino! ¡Se arrancó de unos tiros bien arriba! ¡Ahora escondió la cabeza! ¡Pero era usted! ¡No iba a saber lo que tiene que hacer! ¡En el gato y la encimera! ¡En el centro del ruedo! ¡Queda parar como un centauro señores! ¡Bueno amigo! ¡Ajá, ajá! ¡Ahí va! ¡Lopa! ¡No lo deje caer! ¡No lo deje caer! ¡Lento la gustita! ¡Ahí está! ¡Mirá cómo lo trae! ¡Mirá cómo lo trae! ¡Mirá cómo lo trae! ¡Ay! 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 ¡No lo deje caer! ¡No lo deje caer! ¡Qué dispare! ¡Por la costa el Alambrado!